En esta edición de Piloteando, revisaremos a los 10 mejores corebacks de la NFL para la temporada 2022. Yo soy Jorge Torres, comenzamos. En número 10 tenemos a Lamar Jackson de los Baltimore Ravens. Lamar es un talento único. No se ha visto algo como Michael Vick en la NFL hasta que llegó Jackson. Se considera que ambos cambiaron la posición de coreback. La gran diferencia con Michael Vick es que Jackson es un coreback más preciso. Gana el premio de jugador más valioso de la NFL a tan solo sus 22 años de edad en el 2019. Haciendo el jugador más joven en ganar este premio. Su habilidad atlética elevó a los Ravens a producir el mejor ataque por tierra en 2019 y 2020. Es principalmente reconocido por su habilidad para correr la bola, pero su precisión para lanzar es incuestionable. Tiene una impresionante fuerza en el brazo. Vemos cómo lanza pases profundos sin despeinarse, sin esfuerzo. A diferencia de otros corebacks considerados de élite, Lamar nunca ha tenido un buen grupo de receptores para desarrollarse de mejor manera y alcanzar su potencial completo. El número 9 está Doug Prescott de los Dallas Cowboys. La transición de Doug Prescott a partir del 2018 es algo sumamente admirable. Prescott pasó de ser un simplemente coreback móvil a convertirse en un pasador completo debido a que su precisión solo ha mejorado a través de dos años. Prescott es una de las mentes más excepcionales en la NFL. Además de su tamaño y talento, es también un gran líder y muy trabajador. Es uno de los mejores corebacks al momento de leer el campo antes y durante la jugada. Doug es reconocido por atacar ventanas muy cerradas y saber soltar el balón rápidamente sin necesidad de salir de la bolsa de protección. Las últimas dos temporadas hemos visto a Prescott a un nivel MVP cuando está sano. Es el coreback con la mayor cantidad de juegos con 400 llaras aéreas o más desde que llegó a la NFL en 2016. El número 8 está Matthew Stafford de Los Ángeles Rams. Después de haber estado 13 temporadas en Detroit, se dio la oportunidad de Stafford de llegar a un equipo verdaderamente contendiente y por fin logró lo que nunca pudo hacer con los Lions, ganar un juego de playoff. Claro que ganar un juego de playoff luego pareció insignificante ya que un mes después el equipo de los Rams se convertiría en el campeón del Super Bowl. El brazo de Stafford es uno de los más sobresalientes en la liga y es de los factores principales que ayudó a los Rams a ganar en el Super Bowl. Dato curioso, él tuvo la mayor cantidad de jugadas dignas a intercambio de balón en la NFL, cosa que es muy común en pasadores con un gran brazo, como por ejemplo Brett Favre. Este campeón del Super Bowl suele ser muy arrogante con el brazo que tiene al intentar lanzamientos que parecen imposibles y de vez en cuando pierde la concentración. Estas son las únicas dos razones por las que no me permiten ponerlo más arriba en esta lista. En el número 7 tenemos a Russell Wilson de los Broncos de Denver. Wilson sufrió una lesión de dedo en la temporada pasada, lo cual causó que su juego tomara un paso hacia atrás. Un equipo con falta de talento y muchos huecos en ambos lados del balón no ayudó nada para quitarle presión encima a Wilson, quien por primera vez en su carrera terminó con un récord perdedor. A pesar de la inusualmente mala temporada que tuvo el año pasado, no debemos olvidar que Wilson es uno de los corebacks más precisos en toda la NFL. Es un veterano respetado y un campeón de Super Bowl. Los lanzamientos que ha logrado en su carrera parecen imposibles de completar, pero Wilson coloca el balón en el lugar exacto donde debe estar el receptor y lo hace ver bastante fácil. Ross es un jugador con mucha experiencia y su cambio de equipo solamente le va a favorecer. Muy pronto veremos lo que puede hacer con un grupo de receptores jóvenes y talentosos que tiene el equipo de Denver. El número 6 tenemos a Joe Burrow de los Cincinnati Bengals. Joe Burrow está comenzando a construir una gran reputación en tan solo su segundo año. El cambio de cultura de los Bengals, consecuencia del estilo y la actitud ganadora de Joe Burrow, los deja con grandes expectativas para el futuro. El hecho de que este equipo no pareció un equipo contendiente al Super Bowl al comienzo de la temporada, ya que hace tan solo dos años fueron el peor equipo de la liga, solo hizo que su camino al Super Bowl fuera inmensamente más especial. El novato de LSU llegó como la primera selección en el draft del 2020 después de haber tenido una última temporada colegial verdaderamente histórica. Burrow es considerada una leyenda del fútbol americano colegial, cosa que sumada con su gran talento y madurez para este juego, causó que entrara a la liga profesional con expectativas mucho más altas de la normal. Después de sufrir una lesión que acabó con su año novato, Burrow demostró por qué fue la primera selección del draft y ganó el premio al mejor jugador de regreso la temporada pasada, siendo la dupla más peligrosa de la liga con su receptor Jamar Chase. Es un pasador muy preciso que maneja la bolsa de protección de manera excelente. Número 5 tenemos a Justin Herbert de los Ángeles Chargers. Herbert es uno de los corebacks más atléticos y podría decirse que tiene el mejor físico de la liga al medir 1 metro 98. Siendo un pasador natural, su imponente tamaño y gran brazo lo convierten en básicamente una trampa para el juego. Es que no vale. Los lanzamientos que logró hacer la temporada pasada parecían imposibles para la mayoría de los corebacks. Pero este espécimen de la naturaleza es de los pocos corebacks que pueden colocar la bola en cualquier punto del campo. Al salir de Oregon, era uno de los corebacks más cuestionados por su precisión al lanzar la bola. Algo que normalmente se presenta en el juego de los corebacks con gran brazo, ya que no miden su fuerza y vuelan en sus receptores. Hasta el momento, Herbert ha demostrado que no tiene problemas de precisión y ha sabido aprovechar el cañón que tiene en ese brazo, haciéndolo un jugador verdaderamente eléctrico en el campo. A pesar de aún no haber llegado a los playoffs, es un coreback que solo va a mejorar con el tiempo y bajo mejores circunstancias tiene el potencial de ser el mejor de la liga. Para alguien que acaba de terminar apenas su segundo año como profesional, Herbert se comporta como un veterano y no tiene miedo de ser atrevido con el balzo. El número 4 tenemos a Aaron Rodgers de los Green Bay Packers. A pesar de ser el MVP de la liga en dos años consecutivos, no encuentra argumentos para poner a Rodgers delante de los siguientes corebacks. Siendo un pasador que acostumbramos a ver en los playoffs, pero solamente una vez en su carrera lo hemos visto en el Super Bowl. La temporada pasada fue congelado por los San Francisco 49ers y este año tendrá que presentarse sin el mejor receptor de la liga. No tener a su mejor receptor en esta temporada hace las cosas mucho más difíciles para Rodgers debido a que su grupo de receptores es de los peorcitos de la liga. Al estar en el último tramo de su carrera y teniendo una cantidad mínima de ayuda, sigue poniendo números impresionantes y siendo tan eficiente como siempre lo ha sido. Gracias a su alta precisión y seguridad con el balón, Rodgers es comúnmente visto como uno de los corebacks más talentosos de la historia. La incertidumbre de no saber qué tan cerca está su última temporada es un problema para los aficionados del fútbol americano año tras año. Pero por el momento solo queda apreciar el hecho de que veremos a uno de los mejores de todos los tiempos un año más. El número 3 tenemos a Josh Allen de los Buffalo Bills. Allen, al igual que Justin Herbert, es de los corebacks con el mejor físico de la NFL, midiendo 1 metro 96 y pesando cerca de los 109 kilos. Allen tiene la estatura para observar el terreno de juego a detalle y es difícil de llevar al suelo una vez que fuiste lo suficientemente veloz para atraparlo. El coreback estrella de Buffalo ha utilizado su físico y habilidad atlética para llevar al equipo en su espalda los últimos años. Los Bills no contaban con un ataque terrestre adecuado y comenzaron a utilizar a Allen para ese rol, una idea que claramente dio frutos ya que el pasador promediaba 6 puntos y 2 por acarreo. Allen no ha terminado de progresar como pasador y al igual que muchos pasadores jóvenes en esta lista, solo irá mejorando a través de los años. Tiene uno de los brazos más fuertes en toda la liga, si no es que el más fuerte de todos. Su temporada más reciente acabó cuando fue eliminado por los Kansas City Chiefs en un juego de play-offs, el cual se fue a tiempo extra terminando en un tiroteo de marcador 42 a 36. Es un juego que se va a recordar a través de los años porque Allen y Mahomes tuvieron actuaciones históricas y sus ofensivas eran imparables en los últimos minutos del juego. Lamentablemente para Allen, el juego fue decidido en el volado paraíse a tiempo extra ya que fueron imparables ambas ofensivas. Chiefs anotó con su primera posición y se acabó el juego junto con la temporada de los Bills. Allen regresa en 2022 con un roster mejorado y altas expectativas. El número 2 tenemos a la leyenda, Tom Brady de los Tampa Bay Buccaneers. Sin duda alguna, Tom Brady es el mejor jugador de todos los tiempos. No es necesario que siga jugando en esa etapa de su vida. Su legado como el mejor es incuestionable. Un retiro que tan solo duró 40 días. A pesar de haberlo logrado todo en su carrera y sin nada más que demostrar, el amor por el juego trajo a Brady de vuelta a la liga. Entra esta temporada con 45 años de edad y viene de una de las mejores temporadas en su carrera. Tiró para 5,316 guerras y 43 touchdowns a sus 44 años. Sigue siendo muy eficiente y no muestra señales de haber perdido fuerza o toque. Teniendo todavía a uno de los mejores grupos de receptores con Mike Evans y Chris Godwin, se espera otra gran temporada de este legendario jugador. Puede ser que esa temporada sea su última de manera definitiva. Podría ser que se retire con un octavo anillo. Podría ser que busque todavía otro equipo al terminar la temporada. Hay muchas dudas alrededor del enigma que es Brady, pero lo único que es seguro es que no requiere demostrar nada más. Tom Brady es el mejor jugador de todos los tiempos. Y el número 1, Patrick Mahomes de los Kansas City Chiefs. La mitad de la temporada fue una gran interrogante con Mahomes debido a que su nivel de juego había bajado. Pero lo que consideramos una mala temporada para Patrick Mahomes es una grandiosa temporada para la mayoría de los corebacks en la NFL. Es cierto que bajó un poco su precisión, cosa que incrementó sus intercepciones y bajó su rating de coreback. Sin embargo, Mahomes logró darle la vuelta a su temporada y llevó a los Chiefs una vez más a los play-offs. El talento físico que tiene Mahomes no es impresionante, pero es muy difícil de atrapar dentro y fuera de la bolsa de protección. Su talento habla por sí mismo, tiene un caño en el brazo y muy buena precisión. Súmale a esto una de las mejores visiones como pasador y tienes al mejor coreback para extender la jugada. Cuando las cosas no salen de acuerdo con el plan y una jugada se rompe, se crea un caos en ambos lados del balón. Un caos que Patrick Mahomes sabe explotar mejor que nadie. Gracias a esas jugadas rotas, además de aquellas que son perfectamente bien diseñadas por Andy Reid, los Chiefs han dominado la liga con la mayor cantidad de jugadas explosivas desde el 2018. Decir que Mahomes no es el mejor coreback de ahorita es simplemente una falacia. Es muy difícil hacer un plan de juego contra Mahomes. La manera en que puede deshacerse el balón al último segundo con jugadores encima de él o estando a centímetros de tocar el piso lo hace verdaderamente impresionante de ver. La NFL está en muy buenas manos con Patrick Mahomes como el ejemplo a seguir para todos los corebacks jóvenes en esta liga. Esto es todo por hoy, no olvides suscribirte aquí al canal de YouTube, darle like, campanita, compartirlo, ser feliz, respirar, tomar agua, hacer ejercicio, comer frutas y verduras, dormir bien y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Cuídate mucho, que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Chau, chau.